...diferente. Los amigos caminan juntos por la vida. Compartiendo siempre tristezas y alegrías. Nunca se defraudan porque son auténticos amigos. Amigos de lujo, como tu amigo de siempre. Plomex, el lujo accesible. Pregúntale a tus amigos, ¿por qué compran en Plomex? Todos tenemos algo que transformar, algo que mejorar o algo que sanar. Soy Marijosa César y me apasiona el tema del desarrollo humano. Estaré aquí en Telesaltillo todos los lunes para platicar contigo sobre cómo transformar tu vida. Y está en ti mirarla desde otros ojos y desde otros ángulos. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Todos los lunes, dentro de Despega con Chuchuy. Solo por Telesaltillo. La tele diferente. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. De ellos se ha hablado mucho. Ellas te dejarán sin palabras. Seis mujeres. Seis historias. Una realidad. ¿Que quién soy yo? ¿Que por qué hice lo que hice? A estas alturas, no sé si lo hice por amor o por los lujos y el dinero. Las muñecas de la mafia. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo aquí en Telesaltillo. La tele diferente. Desde muy temprano, la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente. Con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo. Con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada. Despega con Chuchuy. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Telesaltillo. La tele diferente. A las 11.30 de la mañana se enciende tu televisor en Fuego en el 10. Los mejores grupos, videos y entrevistas de tus artistas favoritos. Y además mucha diversión y comunicación en vivo. Siempre te contesto. De lunes a viernes a las 11.30 por el 10. En Telesaltillo. La tele diferente. En conjunto con la sociedad, Reportero Urbano dedica su espacio a darle voz a quienes necesitan ser escuchados. Reportero Urbano. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Telesaltillo. La tele diferente. La tele diferente. La tele diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en Zócaloacuña, la nota principal, mueren dos en Encontronazo. Esto sucedió en San Marcos, Texas. Y en Calibre 57, la noticia de balazo, todos los detalles de la información policíaca, ya sabe que no se lo puede perder, están en nuestras páginas, las gráficas, lo más importante ocurrido aquí en nuestra región. Por supuesto, el día de hoy, la nota principal, el suicidio de un trabajador de la construcción, este lamentable hallazgo allá en la colonia Universidad Puebla. Además, ya sabe usted que en Calibre 57 no se puede perder a la chica del día. Vamos a continuación con la información policíaca. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. La tarde noche del domingo, un grupo armado integrado por aproximadamente seis hombres, pues asaltó un domicilio en la colonia Privanzas del Campestre. Este fraccionamiento que se ubica al norte de Saltillo, en terrenos ya de Arteaga, pero más cerca de Ramos Arispe, es donde confluyen los tres municipios. Ahí sucedieron los hechos. Veamos. Momentos de terror vivió una familia habitante del fraccionamiento Privadas del Campestre en Arteaga, luego de que sujetos armados los maniataran para robarles joyería diversa que asciende a casi los dos millones de pesos. Este domingo, la familia salió del domicilio alrededor de las 12 del mediodía y se dirigieron en dos grupos a un restaurante cercano, donde convivieron hasta alrededor de las 14.30 horas, para después regresar al fraccionamiento. Las cámaras de videovigilancia colocadas en la caseta a la entrada del privado captaron que los ladrones ingresaron en punto de las 15 horas con cuatro minutos y se dirigieron directo a la vivienda que se ubica a tan solo 50 metros de la caseta de seguridad. La primera en llegar al domicilio ubicado en la calle Río Sena fue la hija mayor de los propietarios, quien en punto de las 15 horas con 10 minutos estacionaba su vehículo al exterior de la residencia. Al bajarse del vehículo, la joven fue abordada por los violentos hombres, que a punta de pistola solicitaban que les facilitara la llave del domicilio para ingresar y comenzar el atraco. Sin embargo, la joven no contaba con acceso a la vivienda, por lo que se vieron forzados a ingresar por una ventana. Ya adentro, los ladrones se condujeron a una habitación en la segunda planta, donde la amarraron de pies y manos para que no impidiera su plan y comenzaron a buscar las pertenencias de valor. Minutos más tarde, los propietarios de la vivienda llegaron sin sospechar nada e ingresaron a la casa siendo sorprendidos por los pistoleros, que los obligaron a arrodillarse para proceder a maniatarlos. Mientras tres de los delincuentes revisaban cada rincón de la residencia, los restantes golpeaban al padre de familia para que les indicara dónde guardaba los objetos de valor. Tiempo después, el hijo menor de la pareja también llegó a su domicilio e ingresó encontrando la terrible escena de sus parientes sometidos por los ladrones, que tiraron balazos al aire para amedrentarlo y lograr maniatarlo. Luego de casi una hora, al interior del domicilio, los pistoleros huyeron del lugar y el jefe de familia procedió a liberarse de las ataduras y ayudó a sus hijos, para después salir a pedir ayuda a los vecinos, que a su vez notificaron los hechos a la policía, que únicamente pudo tomar conocimiento de lo ocurrido. Los zampones se llevaron dos relojes de la marca Rolex, un reloj Cartier, así como tres anillos y dos pulseras de la misma marca, todo con un monto total de casi dos millones de pesos. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos y se apoya con los videos de videovigilancia de las residencias aledañas y cámaras urbanas, con la intención de descubrir la identidad de los ladrones. Para Telezócalo, Daniel Revilla. A veces hace falta un poco de congruencia en cuanto al cumplimiento de las exigencias, precisamente las exigencias sanitarias de los reglamentos en torno a cómo estamos enfrentando al COVID-19. Mire lo que pasó en esta tienda ubicada aquí en Saltillo, en Paseo de la Reforma, un conato de bronca. Aquí las imágenes. A través de las redes sociales, internautas exhibieron un conato de pleito entre una madre de familia y dos trabajadores de la tienda de autoservicio Walmart, ubicado en Paseo de la Reforma, ocurrido el pasado domingo por la noche. En el video se aprecia cómo la madre de familia, que se acompañaba por su pequeña hija con celular en mano, intentaba grabar a los empleados, los cuales no le permitían el acceso a la tienda a la menor debido a los protocolos de prevención ante el COVID-19, pese a que ella quería ingresar para llevarla al baño. Por lo que enojada, la mujer tiró un manotazo luego de que un trabajador la encaminara a la puerta. Posteriormente, la colaboradora de seguridad contestó con otro golpe, mientras el sujeto la empujó para sacarla por el acceso de entrada, que da directo a la panadería. Al respecto, la empresa no emitió un comunicado oficial de los hechos. Personal del supermercado no accedió a entrevista debido a políticas del corporativo. Sin embargo, fuentes cercanas a lo sucedido comentaron que el proceder se debió a que, en caso de darle acceso a la menor, podrían hacerse acreedores a una sanción, pues según los lineamientos establecidos por el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, los menores no deben ingresar a los supermercados. En redes sociales, los comentarios se polarizaron, algunos culpando a los colaboradores de la cadena de lo ocurrido y otros a la clienta, que se aferró y se salió de control. Con edición de Ricardo Valdés para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Respecto al caso del homicidio de Mario Torres, el comerciante de la colonia Misión Cerritos, presuntamente a manos de su esposa, muy pronto se dará a conocer el veredicto final del juez. Más de dos meses han pasado desde que Mario Torres perdiera la vida presuntamente a manos de su esposa Griselda, quien será nuevamente enjuiciada la mañana de este martes, en donde los hijos de Mario esperan por fin se haga justicia, pues aseguran las pruebas que han presentado durante el proceso no mienten. Lo mató porque lo mató, desde un principio ha estado mintiendo, clavó el cuchillo, cometió también muchos delitos que no tomaron en cuenta, y aunque ella se haga la víctima y llore en cámara y todo su showcito, es muy claro, ¿no? Encajó el cuchillo y tiene que pagar por eso. Al ser entrevistado por Sergio Cisneros en Telezócalo Nocturno, el joven aseguró que gracias a los videos que presentarán en la audiencia final, es como esperan que la justicia por fin llegue a su caso, que generó una gran movilización e indignación entre la ciudadanía, que a pesar de conocer las dos versiones de la historia, la mayoría se inclinó a apoyar a los jóvenes, que de un día para otro se quedaron sin su padre. Como no lo atacó nada más una vez, también le encajó anteriormente una hacha, pero como escuadrada no le atravesó. Pero había violencia de parte de ella. Ah, sí, muy agresiva, un carácter muy fuerte. Asimismo, al presentar la nueva evidencia en contra de la mujer, Luis Mario narró cómo Griselda en múltiples ocasiones agredió a su padre, motivo por el que consideran es más que claro que Mario Torres fue y terminó siendo la víctima en la relación. Yo creo que estas son demasiadas pruebas para que de plano, pues sí, pague lo que tenga que hacer, es una vida, no porque sea mujer tiene que estar libre, ahorita ya están viendo como una mujer también de que apuñaló a su esposo, al rato lo van a ver muy común, y pues eso no se trata, es una vida, es una persona y la están arrebatando. Una edición de Océa y el Castillo informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Bueno, pues se presentó un nuevo suicidio aquí en Saltillo. Un joven albañil se quitó la vida, era muy joven. ¿Qué le pasó? Veamos. Por motivos desconocidos, un joven albañil decidió terminar con su vida colgándose desde lo alto de un árbol en plena vía pública, hecho que consternó a vecinos de la colonia Universidad Pueblo durante la mañana de este lunes. Los hechos ocurrieron al filo de las 9.45 horas, cuando colonos de dicho sector vieron a un hombre pendiendo con una cuerda atada a su cuello desde la parte alta de un árbol situado en la calle Abel Quesada. Se trataba de Guillermo Rivera Rodríguez, de 21 años, conocido entre sus amigos como El Castor, quien se ganaba la vida como albañil y vivía cerca de ese lugar, por lo que de inmediato sus familiares fueron aletados de la situación. El padrastro del joven se presentó en el sitio y lo descolgó. Sin embargo, al ver que no reaccionaba, pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta dicho punto. Sin embargo, nada se pudo hacer por Guillermo, pues a partir de una valoración se confirmó que ya no contaba con signos vitales y fue declarado sin vida. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona del hallazgo y se entrevistaron con los deudos, quienes dijeron desconocer el motivo que orilló al joven a terminar con su existencia, aunque señalaron que era adicto a las metanfetaminas. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso y realizó los tritajes correspondientes para después ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense para su necropsia, informó para Tele Zócalo, Augusto Rodríguez. Vamos ahora con el cartón de Mendoza, la caricatura política que aparece todos los días en la columna Palacio Rosa del Marqués en los diferentes periódicos Zócalo. Es el pincel artístico del profesor Mendoza, dice, lo están ligando con la mafia rumana. Yo no soy malinchista y es el señor de las ligas y ahí aparece, pues, disfrazado de gángster. Gracias, profesor Mendoza, por su cartón del día de hoy. Vámonos a un corte y regresamos en un momento con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y en Easy Canal 10. Ay, ahorita, 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 ahora, no dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu línea actualizada. Trámítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. En Torreón somos fuertes. Somos gente de lucha. Esta lucha viene del gran amor que tenemos por nuestra tierra. Con fuerza por Torreón hemos superado adversidades. Con fuerza por Torreón luchamos a diario por salir adelante. Tenemos todo para seguir construyendo el futuro que nuestra ciudad se merece. Cuando me preguntan cómo vamos a lograrlo, es sencillo. ¡Vamos unidos! ¡Con fuerza por Torreón! Marcelo Torres, con fuerza por Torreón. Publicidad dirigida a militantes, simpatizantes y órganos directivos del Partido Acción Nacional. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Llegó el momento. Este 2021 logra tus metas con Guane. Obtén 45% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos. 800-822-GUANE. Consulta restricciones. Válido hasta el 28 de febrero de 2021. Guane. Experiencia que transforma. En las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad. De las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú. O pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy Canal 10. Aquí en Telesaltillo, así como en Periódico Zócalo, rendimos un sentido homenaje a todas y cada una de las víctimas del COVID-19. Y el día de hoy le traemos la historia de Doña Carmen Cordero. Escuchemos. Para muchas personas, la llegada del 2021 significó un nuevo comienzo. Pero para la familia Garza Martínez fue diferente. Pues con las últimas campanadas del 2020, asimilaba la noticia de la muerte de María del Carmen Martínez Cordero a causa del virus del SARS-CoV-2. Han pasado algunas semanas desde aquella noche. Sin embargo, la herida de su partida sigue doliendo a sus tres hijos y esposo. María del Carmen nació el 21 de octubre de 1954 en Saltillo. Y ser enfermera fue la profesión que eligió para ejercer a lo largo de su vida. Hasta que le llegó el momento de jubilarse del Hospital del IMSS en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hace 40 años, unió su vida a la de Luis Efren Garza Torres y juntos criaron a sus tres hijos, Efren, Daniel y Adriana. Ella fue una persona muy, muy generosa, muy bondadosa. Es la persona más paciente que yo he conocido en la vida. Una persona muy, muy devota, religiosa, católica. Ofreció su servicio en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario con el padre Eduardo Trujillo. En marzo, al comienzo de la pandemia, Daniel recuerda que cumplieron con algunas medidas de prevención. Pero al paso de los meses, a raíz de que algunos de sus amigos y seres queridos comenzaron a contagiarse, procuraron realizar más acciones. Sin embargo, no fueron suficientes, pues su papá, su mamá y él se contagiaron de coronavirus. Yo no quiero volver a vivir esta experiencia, no quiero volverme a enfermar, porque es algo que afecta mucho, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y todas esas personas que no se cuidan, pues yo los exhortaría a que comiencen a cuidarse. El 10 de diciembre, recibieron la noticia de que su mamá resultó positiva a COVID-19. Dos días después, Daniel y su papá también. Por lo que tuvieron que confinarse en casa, donde trataron los primeros síntomas con visitas de amigos enfermeros y un médico cercano a la familia, que los estabilizaron hasta que los síntomas en María del Carmen, de 63 años, se agravaron. Porque fueron momentos de mucha esperanza, pero también de mucho dolor. Pudimos mantenerla en casa estable alrededor de dos semanas y después hubo necesidad ya de llevarla al hospital, porque sus síntomas empeoraron. Entonces, mi mamá se hubiera tenido solamente el COVID y ella hubiera salido adelante, pero tenía otros padecimientos que se le complicaron. Murió mi mamá el 31 de diciembre a las 11.40 de la noche, 20 minutos a festejar el año nuevo, a recibir el año 2021. Recibimos la llamada y en ese momento empieza la tronadera de cohetes. Todo el todo, muy fuerte, se oye muy fuerte en todos lados, porque en toda la ciudad están tronando cohetes. Y eso para nosotros fue como que una señal, donde se estaba recibiendo mi mamá. Nosotros somos personas muy religiosas, muy creyentes. Y para nosotros fue como que un aviso divino, un aviso de Dios, donde mi mamá estaba llegando a su presencia. En estos momentos de angustia, recibieron muchas muestras de afecto de familiares y amigos, con quienes están en deuda por todo lo que hicieron para reconfortar a su mamá. Pero sin duda, lo que más agradecieron fue estar casi hasta el último momento junto a ella, porque les permitió a Daniel y su papá revivir los momentos que compartieron en familia, pero también para encomendarse a la voluntad de Dios. Yo no solamente perdí a mi mamá. Dos días después de que fallece mi mamá, fallece un tío, hermano de mi papá. Y fue otro golpe duro, ¿verdad? Aunque aún no saben cuánto tiempo les costará acostumbrarse a la ausencia de la matriarca de la familia, lo que Daniel sí tiene muy presente es el gran ejemplo que les dejó a seguir a él y a sus hermanos. Por ello, no dudó en adoptar una frase que años antes le dedicó su mamá en una Navidad y que ahora repite a manera de oración cuando siente flaquear. Me dijo, Danito, te quiero y te amo mucho. Ya no seas corajudo, te quiero ver siempre feliz, mamá. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Un abrazo para ti con mucho cariño, Daniel, también para toda tu familia. Y bueno, este memorial precisamente nos deja muy en claro que las víctimas del COVID-19 tienen familia, tienen nombre. Así que bueno, vale la pena recordarlos de esta manera. Si usted nos quiere compartir la historia de su familiar, de su amigo que lamentablemente perdió la vida a causa del COVID-19, compártala con nosotros, comuníquese a nuestro centro de mensajes 844-11010. Para continuar, vamos con toda la información del COVID-19 del otro lado del estudio. El COVID-19 dio un respiro a Coahuila. Durante las últimas 24 horas, solo 5 personas fallecidas en todo el estado. De 34 fallecidos el sábado y 18 el domingo en todo Coahuila, este lunes bajó considerablemente el número de decesos por COVID-19 a solo 5 muertos en todo el estado. Y también se redujo notoriamente el número de nuevos contagios a tan solo 65 en toda la entidad. Esto según el reporte emitido por el Plan Estatal de Prevención y Control de la Secretaría de Salud. Así, el estado registra al momento 234 muertos en lo que va de febrero, 1,654 en los 39 días que llevamos del 2021 y 5,315 decesos desde que inició la pandemia. Saltillo suma 70 muertos en febrero, 324 en lo que va del año y 1,684 desde que llegó el virus a nuestro país. Los tres muertos del día de ayer en Saltillo, una mujer de 74 años y dos hombres de 63 y 58 años respectivamente. El resto de los fallecimientos de este lunes, un deceso en Musquis y otro en San Juan de Sabinas. De los 65 nuevos contagios surgidos en todo Coahuila, 20 se detectaron en Saltillo, 13 en Piedras Negras, 9 en Torrión, 5 en Morelos, 4 en Ciudad Acuña y 4 en Ciénegas, 2 en Sabinas y en Nueva Rosita, 1 y en Francisco y Madero, Frontera, Matamoros, Musquis, Ramos Arispe y San Pedro de las Colonias, un caso en cada uno de esos municipios. En casos activos de COVID-19, Saltillo registra 704 de los 2,069 que presenta el estado y 458 hospitalizados totales en todo Coahuila. Torreón tiene 151 por 137 de Saltillo, 55 de Monclova y Piedras Negras, 36 de Ciudad Acuña y 24 de San Juan de Sabinas. A nivel nacional, 531 fallecidos en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, se confirmaron 531 fallecimientos por COVID-19, con lo cual el registro nacional acumulado llegó a 166.731, informó José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el funcionario resaltó que la tendencia de la curva epidémica se mantuvo con un descenso de 32% en la semana 4 del año, del 24 al 30 de enero, con respecto a la semana previa. También destacó que los casos activos ascienden a 65.789, los cuales representan el 3% del total de las personas que han tenido el padecimiento. Hasta ahora, 1.501.580 personas se han recuperado de COVID-19, indicó. En tanto, en Oaxaca, con aplausos, flores, globos y un tanque de oxígeno, sobre su camilla, fue despedido Gustavo Abel Toscano López por sus compañeros camilleros del Hospital Presidente Juárez del Issste de la ciudad capital. Gustavo, de 52 años, deja en la orfandad a un bebé y a su esposa, quien dijo, También murió de COVID. Alfredo López Ramos, exlíder petrolero y dos veces presidente municipal del puerto de Salina Cruz, falleció en la madrugada de lunes tras complicaciones por el coronavirus. López Ramos ingresó hace cinco días al Hospital de Pemex en Salina Cruz al agravarse su estado de salud y finalmente falleció. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Es momento de conocer la opinión editorial de Alejandro Irigoyen Ponce. Él es subdirector editorial de periódicos Zócalo Saltillo y su colaboración de este día. ¿Qué pasa, Saltillo? ¿Qué pasa, Saltillo? Primero, una gran afirmación de fondo. Nunca en la historia de la humanidad ha resultado una buena idea rendir pleitesía a los gobernantes. En la medida en que se acota la visión crítica y se generaliza la incondicionalidad, se alimentan los liderazgos autoritarios. Ahora sí, a la forma, a lo coyuntural. Andrés Manuel dice que su pecho no es bodega. Dice que todo debe transparentarse. Que el pueblo bueno y sabio tiene derecho a conocer hasta los últimos detalles de todo lo relacionado con la vida pública. Sentencia que eso de que las cosas se manejaban en lo oscurito es propio de los neoliberales conservadores, los fifís corruptos. Que la secrecía, las reservas, el ocultar información, es cosa del pasado. Ahora todo es transparente. Y qué bien si así fuera. Pero la realidad nos dice otra cosa. Por los hechos, el pecho de Andrés Manuel sí es bodega y de las grandes, donde se guardan los informes, los datos, los costos de las grandes obras. Parece que el pueblo bueno y sabio solo tiene derecho a conocer lo que él quiera que se conozca y, por supuesto, cómo quiera que se conozca. No se trata de cuestionar gratuitamente al líder máximo y único conductor de la 4T, sino de advertir el abismo que existe entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Total transferencia, salvo si usted quiere saber el costo de los contratos para comprar vacunas contra el COVID, o los estudios que exige la construcción del Tren Maya, o cómo va y cuánto costará realmente el aeropuerto de Santa Lucía, o el reporte sobre la liberación de Ovidio Guzmán, o el plan para combatir el robo de combustible. Todos estos asuntos y otros 8 mil, sí, escuchó usted bien, 8 mil asuntos de la vida pública en el país, fueron clasificados por la 4T como información reservada. Muchos de ellos, hasta por cinco años, por lo que de no haber una resolución del INAI que revoque la clasificación, no se conocerán hasta que termine el sexenio. En fin, entonces el pueblo bueno y sabio tiene derecho a conocer todo. Bueno, realmente casi nada, solo lo que convenga, cuando convenga. Curiosa interpretación de lo que significa total transparencia. 8 mil asuntos reservados. Esto debería ser una suerte de récord Guinness, pero de la opacidad. Muchas gracias. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, canal 10.1, televisión abierta. Y en ICI, canal 10. Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial, aprovechando el 10% de descuento en febrero y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021, echados para adelante, para la rifa de 50 premios de 10 mil pesos. Ahora, contamos con cuatro módulos en el gimnasio municipal con amplio estacionamiento. Además, puedes pagar en los módulos de Valle de las Flores, Plaza Patio, Sendero Sur, en Soriana, San Isidro, Portales, Abasolo, Mirasierra y Central de Autobuses. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 1. Y en línea, www.saltillo.gov.mx. Todos por Saltillo, Gobierno Municipal. Permiso CEROP 2020-0145-PS08. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles, se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia. Mejor el PRI. PRI Coahuila. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21 mil cargos de elección popular. Y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. En Delicias Importadas encontrarás una gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, cafés, cereales, snack, bebidas, vitaminas y mucho más. Menciona que nos viste en Telesaltillo. Y recibe un 15% de descuento en productos de San Valentín. Te esperamos. Boulevard Nazario Ortiz Garza, 2060. Plaza Santa Isabel. Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias Importadas. Y ya estamos de regreso aquí en Despedida con Chico y con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder para estos próximos cinco días? Bueno, el día miércoles continúan las temperaturas bastante agradables. 27 la máxima mínima de 11. Pero jueves, viernes y sábado cambian las condiciones. Al menos se espera que tengamos probabilidad de lluvia desde un 30 hasta un 70% con máximas de 17 a 23. Con mínimas que van a ir de 5 a 11 por la tarde noche. En cuanto a las condiciones que estaremos presentando en la región sureste el día de hoy. Bueno, se espera que tengamos condiciones de 25 a 26 con mínima de 8 a 10 por la tarde noche. Más adelante le tengo muchos más detalles. Continuamos del otro lado del estudio. Música Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Esta mañana queremos enviar un gran abrazo a la familia de Don Rodolfo Gaitán Martínez, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Agraria en la generación 58 de Horticultura y un hombre que amaba y cuidaba la sierra. No solo la sierra de Zapalíname, todas las sierras alrededor de Saltillo y de Coahuila. Él era llamado Sierra 1, así se le conocía por sus compañeros. Fue uno de los principales brigadistas y uno de los bomberos forestales más capacitados, entrenados y capaces del norte de México. Falleció el día de ayer y deja una enorme huella y un gran legado de trabajo, pero sobre todo de amistad, de buen carácter, de bonomía. Un hombre bueno, un hombre trabajador que también fue locutor, amante de la música, un gran profesional y un amigo de todos sus amigos. Un hombre leal que deja una enorme huella. Descanse en paz. Sierra 1, Don Rodolfo Gaitán Martínez. Y bien, tenemos visita aquí en el estudio de Telesaltillo, aquí en su programa Despega con Chuchuy. Ingeniero, ¿su nombre? Gerardo Hernández Gómez, director de Tecnologías de la Secretaría de Educación. Bueno, pues don Gerardo viene a platicarnos cómo va el proceso de preinscripción para el próximo ciclo escolar. ¿Ya inició para secundaria? Ya iniciamos el pasado 1 de febrero para educación secundaria. Todos los alumnos o todos los niños que van a ingresar a 1 de secundaria en el próximo ciclo escolar 2021-2022, desde el pasado 1 de febrero están haciendo su preinscripción a través de internet, de los sitios que maneja la Secretaría de Educación, que es www.inscripciones.org, y a través de las aplicaciones móviles para celular alumnos Coahuila. Durante los últimos años había que darles una explicación muy completa a los padres de familia de cómo hacerlo vía digital, pero ahora pues ya los padres de familia se convirtieron en verdaderos expertos apoyando a sus hijos en esta era de educación digital a la que nos llevó la pandemia, ¿no? Definitivamente comentarte que pues sí, ya tiene la Secretaría de Educación algunos años trabajando con este proceso a través del internet, pero pues sí, definitivamente ya las habilidades digitales que los padres de familia han desarrollado y sobre todo también los maestros en los últimos meses, bueno, pues nos ha permitido a nosotros poder tener o llevar al alcance más herramientas, tanto para estos procesos de preinscripciones como para lo que es la educación a distancia, las clases en línea, pues que nos ha permitido a nosotros y a los padres de familia seguir en comunicación constante. ¿Y cómo va el tema en secundarias? ¿Qué por ciento ya están, ya completaron su proceso? Claro, mira, llevamos alrededor del 75 por ciento de avance, llevamos 33 mil solicitudes recibidas hasta el día de ayer y estamos esperando todavía por ahí alrededor de 7, 8 mil solicitudes más. Entonces aquí dos padres de familia que tienen hijos por ingresar a primera y secundaria y no lo han realizado, comentarles que solamente hasta este próximo viernes 12 de febrero podrán realizarlo. O sea, solo queda esta semana. Solo queda esta semana, entonces es muy importante que no lo dejen pasar. La Secretaría de Educación cuenta con todos los espacios disponibles para poder atender a todas las solicitudes que se presenten y pues sí comentarles que no lo dejen pasar. Estos van a tener la posibilidad de poder tener una escuela cercana a su domicilio, una escuela que sea del agrado tanto del padre de familia como de los niños que van a ingresar a secundaria. ¿Hay opciones? ¿1, 2, 3? En el caso de nivel secundaria de estas cinco opciones, estamos considerando también a los padres de familia que ya cuentan con hijos estudiando en la escuela secundaria, lo deberán de reportar dentro de la solicitud con la intención de que si son hermanos pues queden dentro del mismo plantel educativo. Sí, para facilitarles el desplazamiento a los padres de familia, pero esto se da hasta el próximo ciclo escolar. Este ya nos quedamos en etapa digital hasta el final. Este ciclo escolar desafortunadamente todavía no tenemos el aval por la Secretaría de Salud para poder arrancar de manera presencial. Es muy probable que esperemos que el próximo ciclo escolar a partir del mes de agosto estemos con condiciones para poder desde el inicio poder estar recibiendo los alumnos en las aulas. Ojalá ya podamos volver a la normalidad. Eso es lo que decíamos. ¿Y para primaria cuándo inician? Para primaria ya iniciamos el día de ayer. El día de ayer, 8 de febrero, se inició el proceso para primaria. Comentarte que el día de ayer se recibieron poco más de 16 mil solicitudes. Todos los chiquitos que están estudiando tercero de preescolar y próximo ciclo ingresarán a primero de primaria, pues bueno, a partir del día de ayer, repito, en www.inscripciones.org o a través de las aplicaciones móviles para celulares, alumnos Coahuila podrán estar realizando esta solicitud. También tendrán dos semanas para el proceso. La recomendación es no dejarlo hasta el final. Y en este caso les estaremos pidiendo hasta tres opciones de escuela, tomando en cuenta que para lo que es el nivel de primaria, la asignación se realizará a través de la distancia de sus domicilios a las escuelas seleccionadas. Es decir, la recomendación principal para el padre de familia es que nos ubique o nos seleccione escuelas que estén lo más cercano a su domicilio. Esto nos permitirá a nosotros poder ubicarlos en una escuela que no les quede el traslado, la situación plejana, ¿verdad? Hay muchos padres de familia que buscan también una escuela cerca de sus centros de trabajo. Es posible. Cuando hacen la solicitud en la prescripción, dentro de uno de los pasos en donde se solicita el domicilio, tienen la alternativa de marcar que lo requieren cerca de su fuente de trabajo. Les vamos a pedir algunos datos de su trabajo, entre ellos el domicilio. Sí es muy importante que cuando registren el domicilio nos pongan correctamente la calle, el número, la colonia, el código postal, que esto nos permitirá a nosotros poder identificar el punto exacto en donde viven o donde trabajan y poderles ubicar una escuela cercana. Ingeniero, debido a la pandemia, la crisis económica le pegó a muchísimas familias que tenían a sus hijos en colegios particulares y que están volteando a las escuelas públicas. Y no estoy hablando de cientos, pueden ser miles de alumnos en todo el estado, porque la crisis obligó a los padres a suprimir el gasto de los colegios. ¿Está preparada la Secretaría de Educación? ¿Hay suficientes lugares para recibir a los alumnos que vienen de colegios privados? Sí, mira, precisamente durante todo el ciclo escolar actual hemos estado recibiendo precisamente alumnos que vienen de escuelas particulares por diferentes situaciones como las que mencionas. Y comentarte que precisamente esa es la intención de la Secretaría de Educación de hacer los procesos anticipados de prescripciones. Estamos preparados para recibir el 100% de las solicitudes que los padres de familia no realicen y con anticipación nosotros podernos preparar con los espacios necesarios para que en el mes de agosto podamos contar con todos los niños que han solicitado un lugar en la escuela pública en el estado, cuenten con ese espacio. Y los maestros necesarios, por supuesto. Y los maestros, las aulas, los libros, todos los materiales didácticos, todo el personal académico y obviamente los espacios educativos poderlos preparar desde este mes de febrero hasta antes del inicio del próximo ciclo escolar. Pues hay que darle prisa al proceso y ese sería el llamado a los padres de familia. Ese es el llamado a los padres de familia, recordarles primero de febrero iniciamos con secundaria, termina el día 12, este lunes 8 de febrero iniciamos con primaria y el próximo lunes 15 de febrero estaremos iniciando con el nivel de preescolar. Entonces sí es muy importante que los padres de familia tengan muy claras las fechas, no las dejen pasar, porque ¿qué es lo que sucede si aquel padre de familia no lo realiza en tiempo y forma? Pues bueno, no, sí va a contar con un espacio educativo, pero desafortunadamente no en una escuela que ellos desearan. Exactamente. Y no hay que dejar que suceda lo que está pasando en el INE, que ahí están las filas muy largas y la gente quejándose porque todo dejamos para última hora, se está venciendo el plazo. Entonces hay que darle prisa al proceso. Así es, comentarte que tenemos una línea también de WhatsApp 844-449-4912, en donde estamos atendiendo a los padres de familia que tengan dudas con el proceso. A ese WhatsApp, que ahí manden su mensaje. A ese WhatsApp, pueden mandar su mensaje, le estamos atendiendo, inclusive les estamos apoyando a realizar la prescripción. Si no tienen internet, si no tienen computadora celular en casa, desde vía telefónica con la intención de que si no hay necesidad de salir de casa, no lo haga. Edith, ¿tenemos alguna pregunta para aquí, para don Gerardo? Así es, Chuchu, y mira, por acá nos están preguntando. Por ejemplo, yo preinscribí a mi hijo, pero mi hijo va a segundo. Pero como el año que está por terminar, mi hijo quedó fuera de lugar por el cambio de domicilio. ¿Se quedó sin lugar o cómo le puedo hacer al respecto? Y otra pregunta también tenemos por acá. Espero me puedan ayudar. Mi hijo cumple seis años en agosto y no lo puedo preinscribir para preescolar. ¿Cómo le puedo hacer? La aplicación móvil me dice que debe tener seis años cumplidos o concluido el ciclo preescolar. Mi hijo va para primaria, dice en este caso. Sí, claro, con gusto. Los niños que van a grados intermedios, recordar que el proceso de prescripciones es para alumnos de nuevo ingreso para primero de primaria, primero de secundaria o primera vez a educación preescolar. Los niños que van a grados intermedios, segundo año, tercer año, cuarto año, tenemos un proceso de inscripciones o cambios de escuela durante el mes de mayo. Entonces, es muy importante el padre de familia que esté al pendiente de los portales de la información de la Secretaría de Educación respecto al proceso. Si el niño va a cambiar de escuela para el próximo año, es durante el mes de mayo, ciclos intermedios o grados intermedios, perdón. Si requiere un cambio o actualmente no cuenta con una escuela, sí es importante que se acerque a la Secretaría de Educación. Todavía estamos haciendo inscripciones dentro de este ciclo escolar, pero sí es muy importante que el padre de familia se acerque con nosotros. Y por último, para entrar a primero de primaria, si se requieren tres años cumplidos o haber cursado el tercero de preescolar. Si el niño actualmente está cursando tercero de preescolar y la plataforma no le detectó esa situación, sí es muy importante también que se reporte con nosotros dentro de la Secretaría de Educación para ver cuál es la situación en particular. ¿Nos repite el número de WhatsApp? Claro, con gusto, 844-449-4912. Ok, le vamos a enviar los mensajes que van llegando al WhatsApp personal de usted para que por favor le conteste ahí a nuestra audiencia las dudas que están surgiendo. Perfecto, con todo gusto, muchas gracias. Al contrario, gracias Ingeniero Gerardo. Vamos a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enisi, Canal 10. Con el momento. Este 2021 logra tus metas con Guane. Obtén 45% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos, 800-822-GUANE. Consulta restricciones, válido hasta el 28 de febrero de 2021. Guane, experiencia que transforma. El Gobierno Municipal de Saltillo te invita a proponer candidatas para recibir el Premio Municipal a la Mujer 2021. Se reconocerá a quien destaque en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género. Las propuestas se recibirán hasta el 16 de febrero en la página www.saltillo.gov.mx. Más información al 844-438-2532 o en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Todos por Saltillo, Gobierno Municipal. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. En febrero, a los cumplidos Coahuila Silos Premia. Cubre tus derechos de control vehicular 2021 y participa para ganar. Uno de 40 premios en efectivo, uno de 15 autos último modelo o una de dos casas nuevas en Saltillo o Torreón. Infórmate en las redes sociales de la Administración Fiscal o al 070. A los cumplidos Coahuila Silos Premia. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2021. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte. Coahuila es. Los amigos caminan juntos por la vida. Compartiendo siempre tristezas y alegrías. Nunca se defraudan porque son auténticos amigos. Amigos de lujo. Como tu amigo de siempre. Plomex, el lujo accesible. Amigos para siempre means you always be my friend. Amigos para siempre means a love and friend. Pregúntale a tus amigos, ¿por qué compran en Plomex? Amigos para siempre. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Pongan atención que ahora vengo a contarles De un amigo originario de Saltillo Hola, soy Francisco Tobias y todo buen saltillense Debe de saber que la primera ubicación del Café Viena Fue en la calle de Abo, número 323 En el centro histórico de nuestra hermosa ciudad de Saltillo Yo soy de Saltillo Es un hombre diferente De esos que necesitamos Gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Aranciga, quien los saluda. Vámonos rápidamente con la información Y es que paren las prensas. Ganaron las chivas rayadas del Guadalajara En el cierre de la jornada 5 del torneo Guardianes 2021 De la Liga MX El conjunto rojiblanco le pegó 3 goles por 1 A los Esmeraldas de León Y de paso le quitó un invicto de 31 partidos de temporada regular Sin perder en casa al cuadro Esmeralda Casi dos años que el cuadro comandado por Nacho Ambrís No caía en el Estadio León La apertura del marcador vino al minuto 23 Con un zapatazo de Jesús Sánchez Que se iba al fondo de las redes Posteriormente al 45 Tras una muy buena jugada en contragolpe JJ Macías Marcó su tercer tanto del torneo Al minuto 45 Venió al descuento una parte complementaria En un autogol De Antonio El Pollo Briseño Al 64 y posteriormente Al 72 vino la expulsión Por parte de William Tecillo Guadalajara puso cifras definitivas Con Alejandro Mayorga al minuto 84 El fin terminó convirtiéndose en la figura del compromiso Con este resultado Chivas consigue su primera victoria del campeonato Y ya se mete en los puestos de reclasificación Luego de cinco jornadas Y vamos a dar un repaso A cómo está la tabla general Luego ya de cinco jornadas Del Guardianes 2021 De la Liga MX Donde el líder Es el Toluca Con 10 unidades Seguido de Monterrey Y América Los dos también con 10 puntos Cruz Azul Santos Tijuana y Querétaro Con 9 Tigres Mazatlán Con 7 Pumas Chivas Juárez Y Puebla Cierran los primeros 13 clasificados Con 5 puntos Recordemos que son 12 Los que avanzan A la fiesta grande Del fútbol mexicano Ahora vámonos Al Guardianes 2021 Pero de la Liga MX Femenil Y el conjunto Del Querétaro Gallos Blancos Femenil Sigue sorprendiendo A propios y extraños Se metieron A la casa del dolor ajeno El territorio Santos Modelo Y derretaron 2 por 1 Al Santos De la comarca Lagunera Lisset Rodríguez Al 26 Y Maritza Maldonado Al 71 Se encargaron De dar la victoria Al cuadro queretano En tanto que Olga Trasvilla Descontó por las laguneras Al minuto 73 En otros resultados De esta jornada Pumas Derrotó 2 goles Por Cera Cruz Azul Para afianzarse En la cima del campeonato Chivas Goleó 3 por 0 Al Atlético de San Luis Las Tigres De la U De Nuevo León Las campeonas Vencieron 2 por 0 A las centellas Del Necaxa Que contaron Con la saltillense Alejandra Valderas Como titular Y los 90 minutos Y finalmente Las Tuzas Del Pachuca Vencieron 2 por 0 A las Diablas Rojas Del Toluca Bien y finalizamos La información deportiva Con la actividad Del Mundial de Clubes Lo que ya Se vaticinaba Lo que muchos esperaban Se ha cumplido Y el Bayern de Múnchen Ha clasificado A la gran final De Qatar De Qatar 2021 Tras derrotar Dos goles por 0 Al Al-Ali De Egipto El campeón africano No pudo Con el Bayern de Múnchen El campeón de la Champions No obstante Le dio Le dio muy buena pelea Robert Lewandowski Al 17 Y al 86 Se encargaron De Se encargó De marcar los tantos De la victoria Bávara Con la que clasifican A la gran final Y buscan El sextete Algo Que solo el Barcelona De Guardiola Ha podido hacer Así que Este jueves En punto De las 11.50 De la mañana La gran final Del Mundial de Clubes Bayern de Múnchen Contra Los Tigres Hasta aquí los deportes Vámonos con mi compañera Edith Mendoza Que nos tiene Un enlace muy especial Aquí en Despega Con Chuchu Y que tengan Un excelente día Muchísimas gracias Gerardo Son las 7 de la mañana Con 57 minutos Y es momento De irnos hasta Las calles de Saltillo Con Saúl Garza Nos tiene información Muy importante Muy buenos días Saúl Adelante Saúl Adelante Estamos Esperando la información Muy bien Adelante Muy buenos días Los saludo Con mucho gusto Desde Paseo de la Reforma Compañeros En donde se está Llevando a cabo Ya la entrega De los turnos Para este penúltimo día Para los trámites De la credencial De elector Y déjame comentarles Que pues bueno Desde temprana Ahora se ha comenzado A presentar Pues una gran cantidad De gente Que ya está haciendo fila Para poder ser De los afortunados Que cuenten Con alguno De los turnos Hasta el momento Hemos contabilizado Más de 220 personas Formadas Al exterior De este módulo Y de acuerdo Con trabajadores Únicamente Cerca de 125 turnos Serán entregados Y esto Pues debido A que Al interior Pues se tiene que respetar La sana distancia Se estarán trabajando Únicamente Con seis operadores Al interior Y pues bueno También algo importante Que hay que mencionar Hoy al ser el penúltimo día Para realizar el trámite Únicamente Se entregan 125 turnos Pero el día de mañana Ya último día Para realizar El trámite Todas las personas Que se formen Estarán siendo Atendidas A lo largo Del día Esto es importante Recalcarlo En lo que corresponde A hoy Únicamente 125 turnos En lo que corresponde A mañana Todo el que se forme Estará siendo Atendido Sin embargo También es importante Mencionar Que se cuida Lo que es La sana distancia Que todos Porten su cubrebocas Para que no Se arriesgue la gente Para que no Vayan a sufrir Después algún contagio Los horarios De atención Son de 8 de la mañana A 8 de la tarde Y mire Ponga mucha atención Porque si usted Piensa acudir El día de mañana Y a lo mejor No sabe Qué documento Le puede faltar Usted tiene que traer Un acta de nacimiento Original Una identificación Con fotografía Original Y vigente Puede ser La licencia El pasaporte La cédula profesional También un comprobante De domicilio Original Y menor A tres meses De antigüedad Con eso usted acude E inicia su trámite Y posterior a diez días Le harán entrega De su plástico Para que pueda continuar Con cualquier otro trámite Que necesite hacer Y también participe En las elecciones Que ya están próximas Para nuestra localidad Para lo que es Elegir alcaldías Y diputaciones Federales Compañeros Caray Saúl Pues qué larguísimas filas Me pregunto Cuánto le podrá tomar A la persona Que está ahí al final Pues lograr ser atendido Pues son seis personas Y son la verdad Es que decenas Y decenas De ciudadanos Que están aprovechando Estos últimos momentos El día de mañana Va a ser titánica Nos dices Todas las personas Que estén formadas Van a ser atendidas ¿Cierto Saúl? Así es De acuerdo con información De los mismos trabajadores Del INE El día de mañana Todo Es atendido También es importante Mencionarlo Pues obviamente Quienes estén Un poquito más atrás Pues va a ser Más tardado Que los atiendan Pero en lo que corresponde Al día de hoy Únicamente 125 turnos Se estarán entregando Compañeros Pues muchísimas gracias Por la información Saúl Que tengan excelente día Nosotros nos vemos Más adelante Muchísimas gracias Son las ocho de la mañana Con un minuto 11 grados centígrados La temperatura Es momento de hacer Una breve pausa Y regresamos con ustedes En un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión abierta Y en ICI Canal 10 Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Quédate en casa Solo así Evitaremos el contagio Por coronavirus Aprovecha el tiempo En casa Para desinfectar tu ropa Al lavarla Utiliza agua caliente Y agrégale un poco De bicarbonato de sodio Quédate en casa Con medidas oportunas Nos protegemos todos Un mensaje de Tele Sartillo La tele diferente Participa para llevarte Una consola Playstation 5 Y otros regalos Con los productos De la familia Coca-Cola Busca los productos Participantes Con las tapas negras Marcadas Conoce más En destapamás Punto coca Guión cola Punto com Llegó el momento Este 2021 Logra tus metas Con Guane Obtén 45% De descuento En todas las mensualidades De tu primer semestre En bachillerato O carrera presencial Contáctanos 800-822-GUANE Consulta restricciones Válido hasta el 28 de febrero De 2021 Guane Experiencia que transforma Prevenir es mejor En esta temporada de frío Protege tu medidor Y tuberías de agua De las bajas temperaturas Sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor Y las tuberías de agua Con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico O algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo Con cinta adhesiva O con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de Santillo Los amigos caminan juntos por la vida Compartiendo siempre Tristezas y alegrías Nunca se defraudan Porque son auténticos amigos Amigos de lujo Como tu amigo de siempre Plomex El lujo accesible Pregúntale a tus amigos ¿Por qué compran en Plomex? Amigos para siempre En 2021 Sigue cuidándote Hazlo por ti Y hazlo por todos Sigue respetando Las medidas Que ya conoces Sobre todo La más importante Usa bien El cubrebocas De forma Que tape nariz Y la boca Lávate las manos Antes y después De ponértelo Recuerda que Aunque escuches Sobre la vacuna Aún no debes Bajar la guardia Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Y ya estamos de regreso Con toda la información Del pronóstico del tiempo Que va a suceder Durante estos próximos días En la ciudad capital Le mencionaba Pues obviamente Van a continuar Las condiciones Bastante frías A partir del día jueves En delante Para que tome Esas precauciones Pero el día de hoy Vamos a comenzar Con temperaturas Bastante agradables Durante el día 25 a 26 Se espera que Por la tarde noche Desciende entre 8 a 10 En la región sureste Y en Monclova Y Torreón 29 a 31 Con mínima Entre 11 y 15 En cuanto a las condiciones Que vamos a tener Le recuerdo A partir del día jueves Va a ir Probabilidad de lluvia Y esperemos Cambie el pronóstico Y conforme vayan Cambiando las horas Les seguiremos Informando De estos cambios Además también No me puedo despedir Sin antes mostrarle Esta belleza De fotografía Que el día de ayer Llegó al centro De mensajes Y que nos dio Mucho gusto Recibirla Porque es de la familia Domínguez Del rancho Santo Domingo Y que bueno Se localiza en Ramos Arispe Gracias por compartirnos Esta bella fotografía Un gran paisaje Y pues obviamente Usted lo puede encontrar Solo si se pone A mirar alrededor A seguir El pronóstico del tiempo Continuamos con más Del otro lado del estudio Y también le recuerdo Si tú le gustó El vestido El día de hoy Lo puede encontrar En Boutique Suite Bailly Así es Y se ubica En Boulevard Galerías En Plaza Ancora En el local B6 Recuerde Tenemos descuentos Y un sinfín de ropa Que usted debe aprovechar Continuamos con más Del otro lado del estudio Son las 8 de la mañana Con 6 minutos 11 grados la temperatura Y recibimos con mucho gusto A Juan Antonio Aguirre Destenave Director General De Hacienda Los Compadres Este restaurante Que sigue Creciendo En importancia En número de comensales En prestigio Y bueno Toda esa base de trabajo Juan Antonio También es expresidente De la Canirac Saltillo Y un hombre Con una visión Muy importante Sobre el sector Restaurantero Y sobre el desarrollo De nuestra ciudad Juan Antonio Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Chuchuy Buenos días Chuchuy Buenos días Buenos días a todos Los que están viendo Tu programa Si no estuviéramos En pandemia Esta semana Sería una de las mejores Para el sector Restaurantero Porque viene el 14 de febrero Sí, definitivamente Chuchuy Fíjate que normalmente Bueno, antes de la pandemia El 14 de febrero Precisamente era La primer El primer día festivo Del año Y nos daba un indicador De cómo se iba a comportar La industria restaurantera En el primer semestre del año Bueno Claro, después de De un enero complicado De una cuesta De los gastos De enero Se viene el primer Día festivo En el sector restaurantero Después viene el día La madre El día del padre Y cerramos siempre Con el mes de diciembre El mejor mes del año Con todas las festividades Y bueno Pero desgraciadamente El año anterior Todavía Nos tocó Que fue el inicio Y el final Porque 15 días después Estamos entrando En el mes de marzo Abril y mayo Que fueron críticos Para la industria restaurantera Este año Podemos comparar Todavía con un día festivo Del año anterior De no pandemia Entonces podemos Ver más o menos El comportamiento Que tiene Con un día festivo No pandemia Y donde ya hubo Días festivos Que nos tocaron Dentro de la pandemia Como el 10 de mayo El día del padre Y el mismo mes de diciembre Entonces esperamos En cuanto a Comparándolo directamente O en el periodo De pandemia Pues sí Un incremento De un 20% En las ventas Pero comparado Con un fin de semana Dentro de la pandemia Un buen fin de semana Digamos De quincena Porque además Pues bueno Nos cae en domingo Nosotros preferimos Que los días festivos En entre semana Porque le llamamos Un fin de semana largo Se convierte La mayoría De las De las ventas Las generamos El viernes Al domingo Alrededor de un 40% De las ventas De la industria Restaurantera Pues es el fin de semana Entonces pues se nos convierte En un fin de semana largo Pero bueno Pues nos cae en domingo Y creemos que va a ser Un buen fin de semana De febrero Bueno desde el viernes Como que ya se empieza Ahí a salir un poquito Los consumidores Empiezan a hacer Sus reservaciones Así se van a manejar Sí Nosotros en grupo Los compadres Estamos precisamente Fomentando el tema De la reservación Nos ayuda a nosotros A seguir O continuar Con el cuidado De los protocolos Que nos establece El subcomité técnico Aquí de la región sureste Que bueno Nos vemos un poquito Limitados En cuanto al número De ocupación Y siguiendo todos Los protocolos Pero esas Esas limitantes O esos protocolos La verdad es que Han sido muy muy acertados Nos comparamos Con grandes ciudades Donde las decisiones Gubernamentales Pues no han sido Del todo acertadas Y hemos visto Como colegas Restauranteros De otras ciudades Pues están manifestando Están Pues ahora sí Que viéndose En una situación Muy muy complicada La Ciudad de México Acabamos de ver El segundo cacerolazo Y bueno Saltillo La verdad En Coahuila Pues se ha visto Tenemos un liderazgo Gubernamental Se pudiera decir Las decisiones Han sido muy acertadas Y vemos el número De ocupación hospitalaria Que mencionaban El día de ayer En Laguna Aquí en Saltillo Y pues eso habla Del buen trabajo Que hay entre sociedad Y gobierno De las decisiones De parte de nuestros gobernadores Y que ven A la industria restaurantera Como la importancia Que tiene Una generadora De empleos Es la segunda generadora Solamente después De gobierno A nivel nacional Con casi 700 mil unidades En el país Entonces es una Una industria Que te genera 2.5 millones de empleos En todo México De forma directa Entonces pues es una Una industria muy importante Y aquí se le está dando En Coahuila Esa importancia Que en otros estados No y lamentablemente Pues se han visto Colegas restauranteros En la necesidad De cerrar su negocio Algunos de forma temporal Y otros pues definitivamente Ya no pueden Es lamentable eso Muchas familias Dependen de Pues de estas unidades De negocios Juan Antonio ¿Cómo les está yendo Con los visitantes De fin de semana De Monterrey? Porque pues allá Cierran restaurantes Cierran comercios La gente viene para acá ¿Cómo han visto? Sí, mira Bueno Meses para atrás Donde Nuestros vecinos Del estado de Nuevo León Tomaron decisiones Precisamente Lo que estábamos hablando De cerrar Pues los restaurantes Las unidades económicas En ciertos días De la semana Sobre todo Pues el fin de semana Que como te comentaba Pues es el mayor La mayor venta En el sector restaurantero Pues sí, sí tuvimos La visita Un poquito arriba Generalmente ya Es un turismo Que viene a la ciudad De Saltillo Que ya nos visita Que ya nos visita el fin de semana Que ya considera Venir a pasar No solamente en Saltillo Sino en los municipios Vecinos Parras Arteaga Y vienen y pasan Un fin de semana Pero sí, definitivamente Hubo un incremento En esas fechas Donde se hubo Unas decisiones Allá en Monterrey En el estado De Nuevo León Entonces Ahora tengo entendido Que ya Reajustaron un poquito Los horarios Probablemente Siga Este turismo Es un turismo Que ya teníamos captado Y viene creciendo Con todas las actividades Y las estrategias Que ha hecho el gobierno El estado El gobierno municipal En el tema De vinos y vinos Y todas esas estrategias En tema de turismo Que ya está captando Al turismo De la ciudad De Monterrey En este caso La más cercana Aquí a visitar Coahuila ¿Qué requiere El sector restaurantero En este momento? Mira, tenemos El liderazgo gubernamental Como te comentaba Nos toca a nosotros El generar la confianza Y cómo generamos Esa confianza Bueno, siguiendo Los protocolos Al pie de la letra El cubrebocas El uso de cubrebocas El gel antibacterial Mesas separadas Mesas separadas Jugando con Con la capacidad De atención A los comensales Y nos toca eso Generarte la confianza De que tú puedas Ir a pasar un día Del amor y la amistad En familia Con la tranquilidad De que el cuidado De la salud Los restauranteros Lo estamos teniendo No, es los restaurantes Un punto grave de riesgo Entonces nosotros Nos toca generarte Esa confianza Hacerte sentir tranquilo Cómodo Y con unos cuidados De salud y higiene Que te hagan pasar Una velada O una comida Con tu pareja Con tus amigos De forma tranquila Y segura Que los novios Y los matrimonios Tengan la confianza Claro, claro Juanilo Precisamente En ese sentido Va mi comentario Los consumidores Están sí adaptando Están respetando Estas medidas Y también El fortalecimiento Que han tenido Que ustedes implementar En cuanto a la capacitación De su personal Por cierto Un saludo muy especial A Roberto y Eli Que siempre Que van ahí A Hacienda Nos atienden Padrísimo Gracias Fíjate que sí Nosotros hemos Bueno, seguimos Con los protocolos Al pie del cañón Todo lo que Lo que podamos Implementar Las sanitizaciones Algunas que no son requisitos Dentro del protocolo Pero que siempre ayudan Nosotros tratamos De generar esa confianza Como te comentaba Y al principio Sí fue complicado El tema Pues alguien En una pandemia Que no Pues nadie esperaba Que nadie lo había vivido Entonces es complicado Tanto para el restaurantero Como para el mismo comensal Pero creo que esto Con el tiempo Pues ya vamos Casi para un año De estar ya En este Pues lamentable situación En tema de salud Entonces pues vamos Yo creo que ya se ve Que la gente Ya entra ya Con su cubrebocas Sin la necesidad De nosotros Exigirlo Entonces pues Si nos vemos Favorecidos ahí O ya El mismo tiempo Ha dado Para que la gente Se vaya acostumbrando A seguir las medidas De higiene y de salud Que pues se solicitan Y que es necesario Para combatir También el tema De la pandemia El uso del cubrebocas Por ejemplo No el más importante La arma más importante Es muy importante Que la gente sepa Que tenemos Restaurantes De primer nivel Y que la gente Que viene de Monterrey Se va con el ojo cuadrado Y con un gran sabor De boca Y ese prestigio Se va ganando boca a boca Porque se va corriendo La voz Y más gente Nos puede visitar De Monterrey Tenemos extraordinaria Gastronomía en Saltillo Extraordinarias Infraestructuras Hay restaurantes De todo tipo Diferente tipo De gastronomía Italianos De comida mexicana La verdad es que Tenemos una gran variedad De un abanico Muy importante De posibilidades Para que pueda La gente de Monterrey Y de Torreón Y de otras ciudades Visitar Tenemos la capacidad De ocupación De hotelera Que pueden venir Pasar un fin de semana Ir a Arteaga O sea la verdad es que Saltillo Ofrece un gran Gran abanico De Alternativas Y opciones Para que la gente Pueda visitarnos Muy bien Juan Antonio Muchísimas gracias Por visitarnos Tenemos que verte más seguido Por acá Seguro que sí Muchas gracias Gracias a Chuchuy Gracias a Edith Muchas gracias Son las 8 de la mañana Con 15 minutos Vamos a un corte Y regresamos Para el final De este noticiario En un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión abierta Y en Easy Canal 10 Prevenir es mejor En esta temporada de frío Protege tu medidor Y tuberías de agua De las bajas temperaturas Sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor Y las tuberías de agua Con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico O algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo Con cinta adhesiva O con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de Saltillo ¿Cómo vas hijito? Muy bien abuelita Te está quedando muy bonito Gracias Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Recuerda Tenemos que amar a México Sí abuelita No mamá No me voy a ir del país Yo creo en México Y aquí voy a salir adelante Hoy más que nunca Tenemos que amar Creer Y luchar Por nuestro país PRI El partido de México Son 137 pesos Son 137 pesos De aplausos no se come Por eso el PT luchará Para que nuestro personal médico Y enfermeras Reciban un aumento Del 100% De sus sueldos El PT Está de tu lado No pudiste ir a ver No pudiste ir a ver a tu familia Pero igual te mantuviste cerca No pudiste ir a la escuela Pero igual seguiste enseñando La contingencia sanitaria Nos ha limitado Pero el INE Quiere asegurarse Que tu opinión cuente Por eso Si tu INE venció En 2019 o 2020 Igual te servirá Para votar Y como medio de identificación Hasta el 6 de junio De 2021 En 2021 El voto sale y vale Contamos todas Contamos todos INE No te puedes perder Ser humano Todos los sábados A la 1 de mediodía Aquí por tu canal diferente Telesaltillo Canal 10.1 De televisión abierta Ser humano Es un programa De concientización humana Donde tocamos temas De interés social Y de reflexión Recuerda Sábado A la 1 de mediodía Por Telesaltillo Tu canal diferente ¿Vas al trabajo? Con DM Control Llegas con seguridad A tiempo Somos el servicio De transporte De personal Más eficiente Seguro Y confortable Contamos con las unidades Más modernas Y equipadas Nuestro personal Es el mejor capacitado Y comprometido Con todo esto Somos los mejores aliados De cada jornada DM Control Está presente En las principales Ciudades industriales De nuestro país ¿Qué esperas Para formar parte De este gran equipo? DM Control Con seguridad A tiempo Para seguir cuidándonos Y evitar aglomeraciones Te ofrecemos Diferentes formas De pagar tu predial Aprovechando el 10% De descuento En febrero Y la oportunidad De participar En el sorteo Todos por Saltillo 2021 Echados para adelante Para la rifa De 50 premios De 10 mil pesos Personas jubiladas Pensionadas O mayores de 60 años Pueden acudir A las cajas De la presidencia municipal O a los tres módulos Instalados en la explanada Para pagos exclusivamente Con tarjeta de crédito O débito Te esperamos De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados De 9 a 1 Todos por Saltillo Gobierno Municipal Permiso Al retomar sus conferencias Mañaneras El presidente Andrés Manuel López Obrador Agradeció al creador A la naturaleza Y a la ciencia Porque salió bien Y sano Tengo en mi mente Tengo en mi mente A quienes han perdido La vida Por esta terrible pandemia Y por quienes sufren Al estar internados Mucho tiempo Y padecer de daños En el proceso Del tratamiento Todo lo que significa La recuperación Del post-COVID Primero Solidarizarme con ellos Los familiares Las víctimas Al narrar La atención Que recibió En su cuarentena El primer mandatario Expuso Me contagié Porque igual que Millones de mexicanos Debo seguir trabajando Con buen semblante Y firme Se presentó Ante los medios Y señaló Que en su confinamiento En Palacio Nacional Se mantuvo trabajando Para engrosar El portafolio De acuerdos Y contratos De vacunas Para atender A toda la población Del país En Toluca El coordinador De salud De la Secretaría De salud Del Estado De México Carlos Aranza Donis Fue separado Del cargo El lunes Tras ser exhibido En diversas fotografías Que circulan Por redes sociales En el Supertazón 55 Celebrado el domingo En Tampa, Florida También fue separado Del cargo Su asesor José Fernando Gil García Ante la falta De sensibilidad De ambos funcionarios Al haber acudido A un evento masivo De carácter deportivo En Guadalajara Tres personas heridas Dos meseros Y un policía municipal Fue el saldo Del intento De secuestro De un hombre Por parte De un grupo armado Lo que desató Una balacera En el restaurante Los Otates En la plaza comercial Andares de Zapopan Los sujetos armados Que iban a bordo De dos vehículos Arribaron al lugar Ingresaron al establecimiento E intentaron llevarse A uno de los comensales Quien estaba acompañado De personas armadas Que opusieron resistencia Al menos 26 cuerpos Fueron rescatados Y otras 170 personas Seguían desaparecidas El lunes En el distrito De Chamoli Al norte de India Tras la ruptura Del glaciar Nandadevi Del Himalaya Que provocó La crecida repentina De un río Y una devastadora Inundación Alrededor de mil Rescatistas Incluyendo personal Militar Policial Y de desastres Nacionales Reanudaron su operación De búsqueda Desde temprano El lunes La mayoría De los desaparecidos Trabajaban en dos plantas De energía En la presa Richiganga Esta tragedia Era imprevisible Declaró Tribendra Singh Rabat Coordinador De las tareas De rescate Un hombre Identificado Como Evan Thomas Silva De 26 años Murió el fin de semana En Michigan Durante un baby shower A causa de la explosión De un pequeño cañón Utilizado en el evento Para revelar El sexo del bebé Informa La cadena CBS Los hechos Sucedieron En el patio trasero De una casa En la localidad De Gaines Township El accidente Provocó Que el artefacto Lanzara esquirlas Las cuales Alcanzaron al hombre Y lo hirió de gravedad Quien poco después Murió en el hospital Tres autos Estacionados Y el garage Donde se llevó a cabo El baby shower También fueron Alcanzados Por la metralla Cuatro esquiadores Murieron Y otros cuatro Resultaron heridos En una avalancha Cerca del pico Wilson En la parte superior Del cañón Mill Creek En el estado De Utah Al oeste De Estados Unidos Confirmaron el lunes Autoridades locales El centro De avalanchas De Utah Que documenta Los aludes En la zona Dijo Que se trataba De la cifra Más alta De fallecidos Por esta causa Desde 1992 Estamos consternados Por la tristeza De informar La muerte De estas cuatro Personas Dijo el comunicado Del lugar Donde se encontraban Alojados Los turistas Con información De agencias Y de Jesús Jiménez Para Despega Con Chuchuy Mirna Cepeda Son las ocho De la mañana Con veintidós Minutos Al momento Once grados Bueno pues Ayer se dio a conocer Que la cadena Cinemex Cierra sus salas En cincuenta Ciudades De México No en forma Definitiva Si en forma Temporal Pero pues Habrá que ver Cuanto más Se extiende la pandemia Los negocios Ya no lo soportan Por lo pronto Aquí en Saltillo Son cincuenta Las personas Que se han quedado En el aire Porque el tiempo Que estén cerrados Pues no van a tener Sueldo Ni prestaciones Entonces la situación Bastante complicada Para esta empresa Y sobre todo Para todo el personal Que trabaja En esta cadena Oiga el día de ayer Se acuerda que Bueno pues Estuvimos aquí En Despega Con Chuchuy Rifando Balones de americano Bueno pues mire Ya pasaron los ganadores A recoger sus premios Y ahí los tenemos Felices Contentos Siga participando En todas las promociones Ya más adelantito Le vamos a estar comentando También las sorpresitas Que tenemos Para el 14 de febrero Así que esté Muy al pendiente De Despega Con Chuchuy Y por supuesto De Telesaltilla Y bueno pues El desorden sigue La gente sigue Haciendo fiestas Y no entiende Que estamos En una etapa Bastante complicada Del COVID-19 Mire lo que pasó Con esta Pues es una Es un camión Disfrazado de limousina Con el que rentan Para 15 años Para eventos De 15 años Para recorridos De quinceañeras Y quinceañeros Hay que decirlo Y mire nada más Donde está La sana distancia Ese es el desorden La gente no entiende En pleno centro De la ciudad Así las cosas Oiga muchísimas felicidades A todos los cumpleañeros A todos aquellos Que estén festejando Algo en especial El día de hoy Y bueno Para empezar Los cumpleañeros Del 9 de febrero María Esther Ríos A Viviana Molina Sonia Charbel A Pau Cisneros También Adrián Galindo Gran amigo Y en especial A esta pequeñita Que tenemos aquí en pantalla Esta hermosa La bebé Se llama Fernanda El día de hoy Está cumpliendo Un añito Y bueno Es de parte De su tía San Juana Un abrazo Para esta bebé Y bueno Nos están reportando Una alcantarilla Sumida En muy mal estado Esto es En la calle Adelitas Entre Ricardo Flores Magón Y Josefa Ortiz En la colonia Pueblo Insurgente En este momento La reportamos Al ayuntamiento De Saltillo Para ver A quien le toca La reparación Porque varios coches Pues han resultado Seriamente Dañados Por esta Alcantarilla También Muchísimas felicidades Para Luis Mario Vélez De parte De su mamá Nos está diciendo Que está de cumpleaños De parte de su mamá Que se llama Dulce Muchísimas felicidades A Luis Mario Que cumplas Muchos más años Llenos de bendiciones Otro mensaje Dice Buenos días Mis amigos De Saltillo De parte de Santiago Rodríguez En la colonia Federico Berrueto Infonavit Muchos saludos Para mis padres Para mi esposa Norma Y saludos Para ustedes También Que siempre los vemos Todas las mañanas Mi pregunta es ¿Cuándo entran Todos a las escuelas De manera presencial De parte de Santiago? Bueno Pues ya lo dijo El ingeniero Gerardo Que estuvo con nosotros Hace un momento Pues prácticamente Este semestre Lo que resta del semestre Va a seguir de manera virtual Y ya en agosto Se estaría regresando A los planteles De forma presencial Para iniciar El siguiente ciclo escolar Por lo pronto Este se va a concluir En línea De manera digital Así es Ya nos vamos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Lo vemos el día de mañana En punto De las 7 de la mañana Y recuerde Trabaje para hacer De su nombre Una marca DM Control presentó En las brasas Te seguimos atendiendo Con todas las medidas De higiene y seguridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!